Sentimientos En los brazos tiernos del gran triunfador Fuerte joven, un regalo que nadie me quitó Vuelven madrugadas que sabrán el sol Un momento dulce que pasó Vuelven madrugadas donde fuiste el sol Pero el héroe a su hogar volvió A veces me llegan echos sobre ti Desde el río de la plaza he vuelto a sonreír Suenan las campanas para el vencedor Riman juntos tierra o cielo Oigrasan su honor Vuelven madrugadas que sabrán el sol Un momento dulce que pasó Vuelven madrugadas donde fuiste el sol Pero el héroe a su hogar volvió Entre avaciones el héroe se durmió